¿Qué vas a hacer? No puedo esperar, madre mía, para el fin del mundo Super hipeao Para el fin del mundo, vamos No podía llegar más pronto, más temprano Que a las noches no hacemos na ¿Hasta cuándo son las vacaciones de... De Navidad, en Japón? Las vacaciones de invierno continúan Y la luna, cada vez, está más llena No puedo esperar para el fin del mundo ¡Venga, fin del mundo! Ah, por ello, fin del mundo ¿Podré jugar a mí en meollo solo? ¿Para que pase el día entero? ¿Hola? ¿Hay alguien? Voy a ver si hay alguna grabación solamente por si acaso Última vez ya, de verdad Lo juro, no tengo un problema ¿Y con quién quedo? Decir ya con quién quedo Que tenemos pocas opciones, como sabéis Ay, perdón, estoy viendo Vídeos viejos Ya ni leía lo que estaba pasando Ay, por cierto, creo que se podían golimear libros aquí Atleta Va a ser genérico, pero honestamente Es que no hay muchas opciones Atleta, entonces Chagall What else? George Clooney Venga, vamos a... Hola, gente ¿Estáis diciendo lo mismo de antes? Supongo Fin del mundo Venga Podemos por las cocinillas No hace falta Atleta, joder Espero que estés en tu rincón siempre Pero si no, no sé qué hacemos Atleta No puedo esperar que Las vacaciones son lo peor, por Dios No hay nada que hacer Hay que coger algo de comer Si hubiera terminado Los enlaces sociales estos No tendrían nada que hacer Quedar con él Vamos a ramen Y eso, joder Espero que la siguiente sea la buena, por Dios Otra vez hemos vuelto aquí La amistad parece que crece Tu relación podría volverse más fuerte temprano Menos mal Por tiempo ya no es Ahora ya sí que es el nivel de amistad de la gente Literalmente ya todos pueden llegar al nivel 10 Todos los enlaces sociales que tenemos Ya no hace falta esperar nada de tiempos 100% seguro ¿Qué pasa, tío? Ya casi ha llegado el día Me he decidido Voy a luchar con todo lo que tengo Y sé que vamos a ganar Estaba muy confuso pensando en ello Pero me he dado cuenta Sea lo que sea Nix Todo lo que tenemos que hacer es matarlo Por supuesto La parte de inmatable las entendió Perro Yuju, perro quiere quedar Y podemos sacarle solos Yukari Nunca estás ahí ¿Por qué estás ahí? Me dices lo mismo que la otra vez Es raro Nunca estás ahí ¿Podemos salir al callejón oscuro este Que nunca podemos salir? La puñetera puerta trasera esta ¿Cuáles son sus misterios? Perro Vamos a quedar Podría hablar con la gente Me van a decir lo mismo de siempre Perro, vamos a pasear Por ahí, joder Fit del mundo A por ellos A por ellos Ahí, tenemos que ir al callejón o que no El perro quiere quedar por una vez Venga, perro Corre, joder Sé feliz Y ha cogido algo Ah Gemataestro Mal Perro malo Quería Un macbook Pero bueno No se puede tener todo siempre Como por ejemplo No se puede tener El privilegio de seguir viviendo Cuando el fin del mundo se acerca Pero podemos tener Que Era un bolso de marca O Ah, sí Una armadura Sí, por qué no Y suplementos mentales Y dormir Ya la gente no me llama Ni nada Por la noche A lo mejor después de negarte Muchas veces dejan de hacerlo Y ya queda un día Hey, soy yo ¿Puedo hablar contigo? Estaré allí enseguida O sea, voy para allá O dame un segundo Son la misma opción Es una no opción Hey, tengo buenas noticias ¿No se acaba el mundo? Porque honestamente No sé que Las noticias Van a ser realmente buenas Si las comparas con eso Aegis vuelve hoy Hombre, mira No se va a perder el fin del mundo Qué bien por ella Mitsuru Senpai dijo Que sus heridas por fin se han curado Nos vamos a encontrar En el lobby hoy No se te olvide, ¿vale? No se me olvida Creo que Hoy está marcado en el calendario Ahí, bien O mañana, en todo caso Se acaba el mundo Es importante Las vacaciones continúan Podemos no hacer nada Hoy tampoco Pero el robot ha vuelto Así podremos calcular Operaciones matemáticas complejas Ligeramente más fácil Estupendo Buen trabajo, equipo El robot ha llegado Para ver el momento Guay Se volverá loca otra vez Y atacará otra vez A Ryoje en cuanto aparezca Porque eso estaría guay ¡Hola! He leído en un libro Que vuelve el robot Y no te importa ¿Vale? Alguna frase nueva Venga Hoy os voy a No Hoy voy a intentarlo De eso nada Todos me dicen lo mismo Mis compañeros de clase Probablemente Se han inventado Porque no los hemos visto nunca Chidori sigue muerta Gracias ¿Lo has oído? Alguien volverá esta noche Sí lo he oído Literalmente no tenía opción Para no oírlo Fin de mes se acerca Me pregunto ¿Qué decidiremos al final? Sea lo que sea Espero que se líe Parquísima Créeme Se va a liar Con el atleta ¿Con quién quedamos? Hoy No instituto No sé qué hacer Decisiones extrañas Atleta Sí ¿Por qué no venga? Es verdad Va a subir Pues atleta Ya no me acordaba ¿Te lo puedes creer? Y ellos ni hicimos na Ey polleces Tengo que comprar algo ¿Quieres ir conmigo? Eh mira Es distinto Mi hermano pequeño Me pidió que cogiera Que fuera a comprar Algo de música Para él No tengo ni idea De qué coger Parece que Mamoru Quiere que vayas De compras con él Venga sí ¿Por qué no? No vamos a comerlo Lo cual es raro Genial Podéis encontrarme Conmigo en Power Records Creo Todavía no he terminado Con mi entrenamiento Así que estaré allí Tan pronto como pueda Decides ir a la tienda De música con Mamoru Power Records La única vez Que hemos venido aquí La única vez Que vamos a venir Me parece Esperaste un rato A Mamoru Pero todavía no ha llegado ¿Qué te gustaría hacer? Ah es verdad Esto es una tontería Muy grande Buscar a Mamoru O Esperar un poco más Link Impact Por supuesto Evanescence Buscar a Mamoru O quedarte Y esperar un rato más Esta opción Es muy tontería La tienda es inservible Si la tienda No puedes entrar No puedes hacer nada Sirve como fondo Para algún enlace social Y me parece que este es el único Buscar a Mamoru ¿Sabéis lo que pasa? Si le doy a esperar un poco más Esperas un poco más No viene Al final lo acabas yendo a buscar Es una tontería muy grande Guau Tampoco te has movido mucho ¡Hala! No, no has podido encontrar a Mamoru A lo mejor está detrás de la planta No se te ha ocurrido ¿Qué te gustaría hacer? Esperar algo de tiempo O sea Matar algo Matar algo el tiempo Hacer cosas mientras esperas O Seguir esperándole Mirad Ya os he dicho lo que pasaba Seguir esperándoles al final Tienes que buscarle Vamos a perder algo de tiempo Mamoru todavía no ha llegado ¿Qué te gustaría hacer? Solo espera Un poco más O Irte Ahora ya no me acuerdo Porque me parece que lo que he dicho Está mal Esperar un poquito más O Irse Que le follen a Mamoru Aite Auntes Joder Esperar un poquito más Oírse Uuuu Ahí te pude Mamoru Venga Aquí no está Aquí tampoco está Joder Lo has encontrado pronto Espera un poco más Anda mira Eh pues Estás ahí Lo siento tío No creo que pueda Encontrarme contigo hoy ¿Ha pasado algo? Eh No importa Ha pasado algo O eh O eh No importa Pero vamos Que no lo hemos buscado Así Muchísimo Ande coño Has terminado Que se ha ido a correr Y yo creo que debió Terminar en Cuenca O algo Y están en Japón Ha debido acabar como Como Forrest Gump Que se fue corriendo ahí hasta La otra punta de América Por lo menos Así Voy a echar a correr Y ala Y no paro nunca Es que ha pasado algo Eh Lo siento Su voz Está completamente Vacía de energía Ha estado Completamente libre de energía Lo siento Oh En realidad Mi madre ha fallecido Estoy en el hospital ahora mismo Un momento Espera ¿Ha fallecido o se ha desmayado? Que creo que te he sacado de contexto la frase No puedo ver las letras anteriores ¿Verdad? Hostia No estoy seguro si ha dicho Que se ha desmayado O que ha muerto Que hubiera muerto sería Pass Away Creo que se ha desmayado Creo que he sacado las cosas del contexto Creo que se ha desmayado Creo que se ha desmayado Porque aquí Me encanta matar padres súper rápido Pero es que al juego Le encanta matar padres súper rápido Entonces ya a lo mejor He leído entre líneas Creo que Se ha desmayado solamente Vale Supongo que se desmayó De cansancio Eh Ya que trabaja Desde la mañana hasta la noche Esto es culpa mía Pero es cierto Mira los problemas que le he causado Mamoru parece enfadado ¿Qué? Ah Es mi madre Dicen que Se va a ir Porque no puede permitirse La factura del médico Mierda ¿Por qué no puedo hacer nada? Yo tengo pasta Pasta Gascoporro Eh Mira Lo siento por eso No quiero causar más problemas Por lo menos Respondiste al teléfono Eh Hablar Ayudo un poco Un poco Algo trágico La pasó a la madre de Mamoru Pensaba que estaba muerta Pero no Ya la estaba matando yo Muy rápido Tu relación es más fuerte ahora Y su madre más débil Una administración en tu cabeza No sé qué nivel tenía Pero no puede ser mucho Pero debe ser a lo mejor Cuatro o cinco El conflicto empieza a aparecer ya Pero vamos a completar Ah nivel seis Mejor La arcana de la estrella Mejorado Tengo que volver a su habitación Hablaré contigo más tarde Apagaste el teléfono Está oscureciendo Así que vámonos Nivel seis No está mal del todo ¿Cuánto me he cobrado Tanaka La siguiente vez? Te han sido doscientos mil Ah hola robot ¿Qué haces con el traje de? ¿Qué haces con el traje de instituto? ¿Qué coño haces con el traje de instituto? Estamos de vacaciones ¿Sabes en qué día estamos? Mañana es un día importante Se acaba el mundo Pero ¿Estás terriblemente desfigurada Debajo del traje o algo así? ¿Te han arreglado solo la mitad? ¿Por qué coño vas con el traje? He vuelto todo el mundo Siento haberos preocupado Tío estaba Estoy contento de verte Me estaba poniendo nervioso Yo también Me temía lo peor Quién sabe A lo mejor Dentro está el cuerpo Ha bollado Ahí Y super He hecho polvo Debajo del traje Y por eso ha puesto el traje Me temía lo peor Soy una máquina Así que siempre me pueden reconstruir Salvo que se acabe Toda la humanidad Y no haya quien te reconstruya Aunque fuera completamente destruida El dato La programación necesaria Para recrearme Todavía existiría No hables de ti misma Así No es que le haya estado Metiendo la idea Todas las veces Que tengo oportunidad Decían que necesitaba Una semana más Para una recuperación completa Pero Cancelé el proceso Al fin y al cabo Se acaba el mundo Mañana Es la víspera Año nuevo Siento todos los problemas Que he causado No Mi Suru-san Me visitó en el laboratorio Y me contó todo No te preocupes No es como si se vaya a acabar el mundo A no espera Ha tenido que ser difícil Para todos Escucharlo ¿Has estado bien? Pues Quiero decir Considerando las circunstancias En realidad no He estado Bien O estaba preocupado Por ti Hombre He conseguido que una chiquilla Se escape de casa Pensaba que se había muerto La madre de uno Pero Bien No sé En realidad no He estado bien O estaba preocupado Por ti Cosa Está preocupadísimo Por ti Aunque honestamente Un par de veces La he mencionado Es como el robot No ha vuelto todavía ¿Cuánto pueden tardar? Lo siento Es porque no era Suficientemente fuerte El otro Él utilizó Chetos de vídeo No podías hacer nada Ryoji Utilizó Yo estaba pensando Yo estaba pensando más En matar a los padres Era la única opción No tenías elección Lo cual es lo mismo O hiciste Lo que tenías que hacer Tomaste la decisión adecuada Básicamente es la última Era la única manera No tenías opción O hiciste Lo que tenías que hacer Tomaste la decisión correcta ¿Robot? ¿Por qué cojones le estamos? No le puedo decir nada malo Realmente no Gracias por lo de mis padres Nunca hubiera podido Ser el protagonista Sin ese detalle De mis padres Están muertos Pero soy Batman Así que Me parece bien Era la única opción Pero Si no te hubiera hecho esto No estarías sufriendo así Y si no hubieras Matado a mis padres Y si Si no se hubieran Si el abuelo de esta No hubiera liberado las sombras Tampoco hubiera pasado O sea Aquí hay muchas culpas Que otorgar Aquí hay muchas culpas Que repartirse Ryoji te ha presentado Una decisión difícil ¿Has tomado tu decisión? Sí que la he tomado O todavía no A estas alturas del juego Yo me atrevería a decir Que sí que las he tomado Pero es decir La hemos tomado O no la hemos tomado Esto realmente no tiene Ninguna importancia En absolutamente nada Que más da que la hayamos tomado No, mañana hay que decidirse Ya que no tenemos padres Nos hemos podido integrar bien En el grupo Eso es una cosa que es verdad O sea que La ausencia de padres En cierto modo Ha sido bueno Sí, he tomado una decisión Tengo un favor que pedirte Mañana Cuando venga Ryoji Por favor Por favor Mátale Es la única que no Un poco No puedo soportar Ver a todo el mundo Herido así De esta forma O pasarlo mal Básicamente Por favor Elige que te borren La memoria Aunque eso Aunque eso Signifique olvidarlo todo Y a todo el mundo Aunque sigamos viviendo En el mismo sitio Iggy ¿De qué estás hablando? Sí Esto no es propio de ti ¿Qué? ¿Propio de ella? Es un robot ¿Qué pasa Iggy? ¿A ti no te lo pueden borrar? Mentira Le pasamos por un imán Por la cabeza Y a tomar por culo recuerdos Es un robot Tiene que tener algún disco duro ¿Por qué? ¿Por qué he vuelto aquí? Mi misión es proteger a la humanidad De las sombras Pero ahora sé que no puedo derrotarlas Así que ¿Por qué estoy aquí? Soy inútil Soy inútil Ni siquiera puedo derribar una lágrima Por vosotros Wow Y además Si te llamáramos a Tartarus Serías inútil de todas formas Quizás muy poco Más sentido que uno Es inútil Oh Iggy ¿Por qué luchar cuando sabes que no puedes ganar? Porque a estas alturas sería cualquier cosa por matar tiempo No hay nadie con quien quedar ¿Cuál es el propósito de eso? Echar unas risas ¿Por qué estáis perdiendo vuestras vidas? O malgastándolas ¿Qué podemos hacer si no? Vámonos de fiesta Venga Vamos a escapade No estamos desperdiciando nuestras vidas Solamente estamos planificando por el futuro ¿Verdad Ken? Cierto ¿Qué futuro? No lo entiendo Esto debe ser porque no poseo una Vida Básicamente La decisión a la que hemos llegado Todos juntos En comunidad En el En la habitación esta ¿Vale? Es YOLO Solo si vive una vez YOLO Y hacer gilipolleces Porque sí Y no puedes entenderlo Porque efectivamente eres un robot Y no comprendes el concepto de YOLO Es un concepto demasiado complejo y profundo Esto no tiene nada que ver con tener una vida Esto no tiene nada que ver con tener una vida Solo con Solo se vive una vez Aunque sí que tiene que ver en realidad y lo sabéis Soy una máquina Una máquina que fue creada para proteger a los humanos de las sombras Pero no puedo cumplir esa misión con los poderes que me han otorgado Así que ¿Cuál es mi propósito ahora? Nos puede hacer cafés Puede Perro de vigía De seguridad Vamos a morir Da igual Pero yo que sé Limpia la casa Puedes abrir cerraduras Podemos colarnos en sitios Algo buscaremos Podría decírmelo a alguien Nos colamos en algún lado No sabemos la respuesta La única que puede Saber Cuál es su propósito Eres tú Por eso lo estamos pasando tan mal para tomar una decisión No es una respuesta fácil No hay respuesta sencilla Pero mientras estemos vivos Tenemos que hacer algo Cuando vemos a la gente pasarlo mal Queremos ayudarles Ese es nuestro propósito ¿Puedo encontrar el propósito de uno realmente ser tan simple? Guau Eso es Falta de tacto Ahí guis Encontrar el propósito de alguien puede ser realmente tan simple Simple en plan Como tú Eh 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 Joder Junpei Eh Tontico Quiero decir Cuando te vi Colapsar Me di cuenta de algo Quiero protegerte No quiero olvidarme de ti Fuka-san Fuka-san Hay veces en las que perderás De vista tu objetivo Y tendrás que buscarlo Pero si no puedes encontrarlo de nuevo Entonces tienes que poner tu corazón en un nuevo objetivo Pero si no puedes encontrarlo de nuevo Tendrás que volcar tu corazón en proponerte un nuevo objetivo Esto va a alargarse un rato Si realmente ives Tienes que hacer cambios alguna vez Cambiando protocolo Destruir a la humanidad ¿Creeis que puedo hacer eso? ¿Creeis que puedo cambiar? ¿Creeis que puedo cambiar? Podrías cambiarte de ropa de vez en cuando Sí, quiero decir Ya has cambiado tanto ¿No te has dado cuenta? De hecho estás cambiando mientras hablamos Sí Sé cuál es mi propósito Y se va a volver lo que ves Soy una máquina Una máquina que está aquí para vivir Y la que me ha dado este nuevo propósito Es yo misma A estas alturas le puedes decir casi cualquier cosa Y se la cree Te han dado la charla esta súper melodramática Y estoy súper de acuerdo con todo A tope con cambiar Teníamos que haber aprovechado para que nos haga cafés o algo El traje de sirvienta lo tiene ya, creo, ¿no? Hicimos la misión Esta es la promesa que me he hecho a mí misma No sé cómo lo haré Pero creo que eso es parte de vivir también ¿Me permitiréis unirme a todos vosotros? Llegas un poco tarde a la fiesta, pero sí, ¿por qué no? Por supuesto, siempre has sido una de nosotros Excepto todo el mes anterior que no ha estado Gracias Estaré con todos vosotros Y si puedes inquietarles por la noche entrando a la habitación como hiciste conmigo Pero al resto de gente Estaría entretenido Grábalo ¿Tienes alguna función de grabar? No importa lo que ocurra Si se acaba el mundo vos lo vas a tener difícil Pero tú misma La resolución en el corazón de Eggie se ha despertado a una nueva persona Porque ya iba siendo hora también Y creo que es la última que faltaba, ¿verdad? Por DJ evolucionar Palladion ha dado origen a Athena Guay Buen trabajo equipo Vamos a morirnos todos Literalmente Mañana Tal vez Hola Pensaba que esto avanzaría el día Sin embargo, no ¿Por qué no? Era un buen momento para transición De repente es mañana La gente del laboratorio me dijo que ahora tiene sentimientos Si tú lo dices Dice que es más humana Por supuesto Por cierto Humana Aún queda el perro Es verdad Perro ¿Quieres subir de nivel? ¿Quieres hacer un super paseo super intenso? Y llegar a la revelación de que vas a subir de nivel Ahora sepa que estoy aquí Ahora sepa que estoy aquí Mi destino Se hallan las decisiones que he tomado Elijamos sabiamente Si ya no quiero hablar con el perro Mejor Wow Coromaru no quiere caminar Pero está entusiasmado con el robot ¿Cómo puede ayudarte? ¿Podemos no ir a Tartarus? Dicen que Aegis ha sido reparada Pero No estoy de acuerdo con ello Es totalmente distinta ahora Si tú lo dices Algo le ha pasado a Aichan Cuando la estaban reparando Parece tan distinta Ah Es como si fuera humana Eso es lo que tú quisieras Ya vimos la primera vez que la encontramos Estabas que no cagabas Estamos preparados Solo tenemos que esperar a que Ryoji aparezca Si esta parece especialmente preparada Wow Ay que se ha cambiado tanto Es más Es tan humana ahora A lo mejor si lo repetís más veces me lo creo ¿Crees que Todavía Serás capaz de hablar con ella como hice Todavía sería capaz de hablar con ella como hice antes? Lo hiciste hoy Pero hay una cosa más misteriosa Ha cambiado De robot A ser humano Solía ser tan formal Pero ahora es como una hermana mayor Pero si no ha hecho nada Se acaba de volver Si no ha tenido oportunidad Se está sentando en plan robot Como siempre se ha sentado Está diciendo tonterías Como siempre dice ¿Ves? Ahora sé por qué está aquí ¿Ves? Se cree que es humana Pero eso solamente pasa porque es un robot Y pues es tan gracioso Vamos a guardar Que mañana se va a liar Y el perro no quiere quedar Estúpido perro Contaba contigo Vamos a... Oye robot ¿Podemos sacarte a pasear a ti? Eh Que le den Vámonos Oye tú La del callejón ¿Quieres quedar? De verdad Algún día Algún día Caerás en la red ¿Vamos a montar un espectáculo? ¿Vamos a montar un espectáculo? Vamos a emborracharnos Para llegar al fin del mundo Ebrios Y desorientados Cantaste durante horas Tu coraje se ha incrementado Y es tarde Y esto es una mierda Y mañana se acaba el mundo Fin del mundo Fin... Nivel académico Incrementado Aunque sabemos que es mentira Tienes sueño Has estudiado suficiente Qué lástima Digo A lo mejor me pongo enfermo Con dos cojones Que se puede Si estudias mucho Porque sí por la noche Totalmente al azar